David lanzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba David lanzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba Porque David lanzaba tu monedas razón de Jehová, porque David lanzaba tu monedas razón de Jehová. Raúl mató a mí, sabía su bien y el pueblo se recocitaba, porque David lanzaba tu monedas razón de Jehová, porque David lanzaba tu monedas razón de Jehová. Raúl mató a mí, sabía su bien y el pueblo se recocitaba, porque David lanzaba tu monedas razón de Jehová, porque David lanzaba tu monedas razón de Jehová. Raúl mató a mí, sabía su bien y el pueblo se recocitaba, porque David lanzaba tu monedas razón de Jehová. Raúl mató a mí, sabía su bien y el pueblo se recocitaba, porque David lanzaba tu monedas razón de Jehová.